Aperrarte Porque es cierto Siempre habrá dilema Cierto Es la realidad Haz nomás lo mejor que puedas Deja Ya de preocuparte Con lo Que en manos le dio Son cosas de la vida Y es verdad No, no lo suceden por casualidad Darse por vencido y repuña Nada arreglará Al matrimo y buena cara hay que poner Pues con paciencia y con fe Tarde o temprano La situación se resolverá Hay veces y muchas veces Que no mejora la situación Y busques por donde busques No le encuentras solución No queda pues más remedio A mi criterio que persistir No hay marido porque no venga Cuando hay ganas de vivir Porque es cierto Siempre habrá problemas Si es cierto es la realidad Haz nomás lo mejor que puedas Deja Ya de preocuparte Con lo En manos le dio Son cosas de la vida Es verdad No, 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 no suceden por casualidad Darse por vencido y repuña Nada arreglará Hablando al tiempo Buena cara hay que poner Pues con paciencia y con fe Tarde o temprano La situación se resolverá No, 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 no No me vengas con cara de mártir Música Ey ¿Y ese moco caído? Música Porque es cierto Siempre habrá problemas Si Cierto Es la realidad Haz nomás lo mejor que puedas Deja Ya de preocuparte Con lo En manos le dio Son cosas de la vida Es verdad No, no, no Sucede por casualidad Darse por vencido y repuña Nada arreglará Nada arreglará Al mal tiempo Buena cara hay que poner Pues con paciencia y con fe